I Want To Break Free I Want To Break Free Los tres torneos más importantes Del mundo del polo se juegan en Argentina Los 40 mejores jugadores del mundo del polo Son argentinos Ponerle 38 Sacamos al Pelón Stirling que es uruguayo Y Ignacio Duplessis que es sudafricano El resto tenemos la suerte De que en Argentina tengamos todo Y recién hablábamos con Claudito Y con Luca Martin fuera de aire Es un espectáculo realmente increíble Ir a ver como juegan Al nivel que juegan Con la vehemencia que juegan La habilidad que tienen Y atención a lo que voy a decir La habilidad que tienen los caballos Si, eso lo marca siempre Si, me tocó Yo soy un pésimo Pesimísimo jugador de polo Y alguna vez jugué Taquíe con Algún buen caballo Que me prestaron por supuesto No lo podés entender Como se divierten los caballos Yo tiro una para la derecha Otra para la izquierda O diez le derro Y el caballo solo Da la vuelta Y persigue a la bocha Es como un perro Viste cuando jugás al fútbol Y van persiguiendo a la pelota Sí No, eso te iba a decir Es un plan para todo el día también Sí Me parece que es Una buena forma De acercar a los chicos Si tenés que tener chicos O a vos si te gustan también Sí De acercarte a los caballos De verlos Sí De disfrutarlos Y de pasar un día Al aire libre Sí Conectado también Con lugares con mucho verde Y tomar algo Comer algo Porque suelen ser planes Que están acompañados De todo eso Y son entradas Que son bastante accesibles Por lo general Salvo por supuesto Palermo Que es la final del mundial Digamos la final de Palermo Sí, es cara obviamente Y es difícil Conseguir entradas Pero si vos querés ir A ver a Herlingham Hoy a las 13 horas Del primer partido 16 horas del segundo Vas a Herlingham Comprás la entrada Directamente en la puerta Y podés acceder Como decía Sofi A un montón de cosas Que están buenas Pasar el día a comer Ir a los palenques Ver cómo preparan Es alucinante Es como un equipo De Fórmula 1 Viste cómo van Los jugadores Están con determinados caballos Pero mientras tanto Preparan a los caballos Que van a entrar después Cómo hacen que los caballos Descansen Cómo los tratan Mejor que a vos y a mí En un spa No te puedo explicar Viste Le tienen aire Les tiran agua Los peinan Les hacen masajes Impresionante Sí, Sofi Eso Lo que te decía Yo vivo en un departamento Por ejemplo Y a mí los sábados Me gusta estar al aire libre Y me parece un lindo plan Para preguntarle a alguien Che, vamos Y si tenés hijos Desde ya Cuando los hijos Sabés que tienen que Descargar energía Y decís Bueno, ¿dónde voy? Un lugar que esté bueno A veces se lleva A los chicos a los shoppings Bueno, creo que esto Te vincula el deporte A la aire libre A la naturaleza También una nueva experiencia Y puede ser una buena opción Totalmente Y vas a ver Insisto El mejor polo del mundo Hoy se define la zona A Acá Después en la zona B Voy a explicar un poquito Que se define mañana Es bastante complicado Entender quién puede pasar a la final En la zona A No hay nada De complejidad Juega la natividad Contra la irenita Quien gana Pasa a la final Directamente No hay nada que ver 16 horas zona A Mañana Por la definición De la zona B Se enfrentan en el clásico De los clásicos El Erstina Contra la Dolfina ¿Qué pasa? Que si gana la Dolfina Ya está Pasa a la final Pero si gana la Erstina Como el Erstina Perdió con Ensenada ¿Sí? Perdió en la fecha anterior Con Ensenada Hay que ver Por cuánto pierde Entonces Tenemos tres candidatos Que mañana Pueden pasar a la final La Dolfina Ensenada O el Erstina Depende por supuesto De cómo sale El partido Entre Insisto El clásico De los clásicos El Erstina Contra la Dolfina El único que depende De sí mismo Es la Dolfina Y en realidad El Erstina también Pero el Erstina Para depender de sí mismo Le tiene que ganar Por más de siete goles A la Dolfina Bueno Es bastante complicado El único El único insisto Que depende de sí mismo Es la Dolfina Siempre que se habla Perdón Siempre que se habla De polo Me acuerdo aquella vez Que Cambiazo Hincha de Nueva Chicago Llegó a la hinchada A la barra Al campo argentino De Palermo Imagino La gente Acostumbrada al polo Fue impresionante Yo estaba ahí Terrible Ah tuviste ese día Claro obviamente Estaba Toda la Dorrigo Que es la Digamos La que está Es la popular Si querés Copada por la hinchada Nueva Chicago Fue impresionante La cantidad El ruido que había Era impresionante Mucho tiempo Algún tiempo después Se hizo muy amigo De Maradona Claro Diego venía Y estaba en el Palenque Siempre de Cambiazo Y también Todo lo que movía el Diego Era increíble Increíble Pero estaba bueno ver Hay muchos prejuicios Sobre el polo Y es cierto que Digamos Por ahí Quienes van al polo Tienen determinadas Características A ver el polo No toda la gente Por supuesto Pero el que trabaja Y puede ser vestido Como quieras ¿Viste? Claro También ese concepto Tenés que ir vestido De una manera Claro Exactamente Bueno Yo creo que Adolfito Y muchos jugadores Porque la verdad Vos hablás con ellos Y son tipos de campo Súper sencillos Súper tranquilos Los jugadores en sí ¿No? Y los que van Digamos Todos los que mueve El polo ¿Sí? Los peones Los pilotos Los cuidadores O sea En definitiva Son tipos Es gente de campo Claramente Y vive con mucha pasión Eso Y está buenísimo Ver esa parte también Sí Y creo que Cambiazo Hizo mucho para popularizar El deporte Eso me parece Está buenísimo Lo que mencionaste También tiene que ver con eso Seguimos con más música Este es un temazo Tema que le gusta Sofía María Martínez Preséntalo vos Sofía Me encanta Es Bruno Mars Y este tema Y este tema para que disfrutes La mañana de sábado Por si la estás pasando bien Si la estás pasando mal Para lo que sea Este tema Te va a ayudar A mejorar el día Es Treasure De Bruno Mars Te va a ayudar a que disfrutes